Sí, diputado. También en el mismo sentido, bueno, no en el mismo sentido, pero también para plantear una moción. A mí me gustaría ver si no podemos hacer un esfuerzo y tomar, plantear, de tratar previamente un proyecto de ley de consulta popular del diputado Ramón, el 573329 de este año. A ver si pudiésemos acordar, tratar este tema en una consulta popular, una moción de orden en ese sentido. Diputados y diputadas.